No podemos aplacar la furia de la naturaleza, pero sí podemos ayudar a otros para que la resistan. Quizás no podemos borrar el dolor de quienes lo han perdido todo, pero sí podemos darle una esperanza. No se trata de mucho o de poco, sino de ser luz en este trágico momento. Nuestra verdadera limitación está en no hacer nada, cuando más se necesita de nuestra solidaridad. Permaneceremos firmes y unidos en la tierra de nuestros ancestros. Seguiremos resistiendo la furia de los elementos, hasta que nuestro sol se levante y brille de nuevo. Entonces, saldremos de nuestros refugios y reconstruiremos nuestro pueblo, porque nuestro pueblo está en nosotros. Y heredaremos nuestra valentía y nuestra fe a las futuras generaciones. Y volveremos a sonreír como sonreían nuestros ancestros, aun cuando el dolor les anegaba el pecho. Somos un pueblo invencible, somos Costa Caribe, somos Huracán. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán.